Vamos al segundo evento de la tarde. Distancia intermedia, 1,400 metros. Nivelada la banca, están en proporción de 2 por 1, Cataleya y Camila Alejandra. La diferencia de 30 pesos a favor de Camila Alejandra. Pagando 60, pagando 120 la Gioconda. 140 Sky The Limits. También Yurablis pagando 140. 160 Champola. 200 pesos Ramonita F. Está fuera de posición, están fuera de posición la Gioconda. Champola, también la Intensa. Al igual que Camila Alejandra, que es el número 7 en el paño. Acercando ahora a Champola. Entró ya a su posición Champola. Entrando Camila Alejandra. Entró la Gioconda. Cuadró también la Intensa. Preparadas para la salida. 1,400 metros a la distancia. Se mueve un poco ahora Cataleya. Están listas. Se abren las compuertas delanteras de la Gioconda. Eran de nuevo las compuertas. Están en competencia. Las participantes. Queda último en el salto inicial. Yurablis es Camila Alejandra. Aquí afuera. Trata de tomar el control. Adelanta también ahora la Gioconda. Al pasar el poste de los 1,200 metros. La Gioconda pasa a dominar. Ventada de dos cuerpos y medio. Champola corre en el segundo. A tres cuartos de cuerpos. Camila Alejandra para el cuarto lugar. A cuerpo y medio. Cataleya se coloca en el cuarto puesto. La quinta posición. Están luchando Yurablis. Y adentro la penca. La Gioconda al pasar el poste de los 800 metros. Domina por cinco cuerpos. Champola para la segunda posición. Para el tercero. Están luchando Yurablis cerca de la valla. En el centro Camila Alejandra. Y afuera Cataleya. Se acercan ahora al poste de los 500 metros finales. Y la Gioconda sigue dominando. Cuatro cuerpos y medio. Su ventaja. Cataleya afuera. Paso para el segundo lugar. Lucha para el tercero. Con Camila Alejandra. Champola y cerca de la valla. Yurablis ahí. Cataleya. Confrontó problemas. Sus extremidades. Sacó al jinete de la silla. La Gioconda al frente por cuatro cuerpos. Para la segunda posición. Camila Alejandra. Faltan ahora 125 metros para la meta. Y la Gioconda. Con ventaja de cinco cuerpos. Camila Alejandra para la segunda posición. La Gioconda. De punta a punta. Gana por cinco cuerpos y medio. Camila Alejandra llega al segundo. Yurablis tercero. Quedó cuarto Champola. Quinto quedó Ramonita. La F. La Penca. Sexto. Séptimo. El cae de límite. El último lugar para la intensa. Así es. Otro que se va prácticamente de punta a punta. En este caso número nueve. La Gioconda. La monta de Jonathan Sardaña. El establo en mi sendero. Que entrena Ramón Abreu. Popular lana. Y lo hace en tiempo de 1.27 y cuatro quintos. Para los 1.400 metros. 1.27 y cuatro quintos. Tiempo final de la carrera. Ahí regresa la Gioconda. Marcada con el número nueve. Que al final cerró como la tercera. Entre las favoritas. Cerrando en proporción de cinco por uno. El ejemplar la Gioconda. La favorita fue el número seis. Cataleya. Que confrontó problemas con sus extremidades. Entrada de la recta final. Y lanzó al jinete. Trusman Quevedo. Esperamos. Que todo esté bien con este. Jinete. Aprendiz. Trusman Quevedo. El segundo puesto fue para el número siete. Camila Alejandra. Que cerró en proporción de cinco en dos. Como la segunda favorita. En banca de primera. También. Bueno. Ahí se fue la información. Vimos al ejemplar número seis. Como la favorita. Y la Gioconda como segunda. Aún no aparece el orden de los primeros cuatro. En cruzar la meta. Nosotros observamos de manera extraoficial. Mientras vemos la repetición de la carrera. A la Gioconda que va adelante en este tramo. La Camila Alejandra. Segunda. Y Yurablí en el tercer puesto. Faltando ya doscientos metros para la meta. La Gioconda. Amplía ventaja. Sobre Camila Alejandra. Que va en el segundo lugar. Y ahí va a llegar. El segundo puesto. Tercero Yurablí. Así la vimos cruzar. Salida de frente. En esta segunda carrera. Y. No tuvo la mejor de las salidas. El número cuatro. Yurablí. Que si partió bien. Fue el número nueve. La Gioconda. Inmediatamente su conductor. Jonathan Saldaña. Va a buscar la primera posición. Aquí lo logra. Mientras Jean Paul ahí venía donando. Wow. Tremenda la caída. La de Trussman Quevedo. Y esperemos que todo esté bien. Con este jinete. Cataleya. Lamentablemente ahí. Sufrió percances. En la entrada. De la recta. Mientras. Delante viene. La Gioconda. Segundo lugar para Camila Alejandra. Tercero. Lo defiende. Champola sin embargo. Llega en la cuarta posición. Porque Yurablí. Pudo dar con ella. A la parte interior de la pista. 9, 7, 4 y 3. El orden.